Muchas gracias por acompañarnos, primero que nada gracias por ser un público siempre presente en los esfuerzos que realizamos culturales en la Secretaría en especial en este teatro cultural y uno de los esfuerzos que hemos realizado es dotar al Teatro Hidalgo que es un teatro, es una verdadera corea hipotónica e histórica de nuestra entidad y que ya incluso fue reconocido como profesor cultural de Bolívar por el Proyecto Internacional de Representantes Culturales y que es uno de los grandes orgullos que nos encontramos en el Estado un teatro vivo, un teatro con actividad artística y cultural permanente 99% de ella, totalmente gratuito porque me parece que es parte de ese patrimonio tan vital que poseemos no solo lo antipatónico, sino lo que lo habita y parte de ese esfuerzo especial es que el Teatro Hidalgo cuente con una referencia plástica, artística, constante y no solo de serie es decir, que también cuente con grabado, con pintura, con escultura de forma permanente que siga manteniendo ese vigor cultural y no solamente el vigor que ya refleja en el escenario a través de la danza, el teatro, entre otras manifestaciones parte de ese esfuerzo es que en los pasillos de los siguientes pisos está ubicada una colección permanente de grabado elaborado por algunos de los mejores artistas de la entidad y del país que confluyeron en un homenaje a posar y parte de ese esfuerzo vital es esta magnífica exposición que les traemos el día de hoy para su disfrute esta exposición amerita un comentario especial contamos desde un inicio por la gestión y el apoyo del senador en el serbio de la mora aquí presente que desde el principio se sumó, nos contactó para apuntar algo con respecto a la capital americana de la cultura y nos ha apuntado muchas cosas muchas gracias por estar aquí y también contamos con este extraordinario funcionario del museo de las colecciones de la Secretaría de Hacienda médico público maestro Rafael Pérez y Pérez aquí presente que nos trajeron esta maravilla es una exposición de Jorge Marín uno de los grandes escultores y artistas de nuestro país estaba para venir a Colima no pudo venir con un programa personal como hoy en este momento pero aquí está presente de muchas formas y yo quisiera que le prezáramos un poquito de atención porque nos mandó un ensayo y después pasemos escuchamos un poco al maestro Pérez al senador excedente y pasemos a disfrutar esta magnífica colección que nos acompaña en la ciudad de la Comunidad les parece bien a todos les prometemos que vale la pena la verdad por favor muchas gracias muy bien también la verdad que no no es bueno estos lunes en la ciudad en las fiestas de los de los últimos en los trabajos y en el momento de un poder de fiestas de otra entonces nos quiero que nos agradezca mucho a los bienes de los Estados Unidos gracias a Dios porque en todo en este momento que nos va a dar a las fiestas de las fiestas en el mundo en el mundo nos va a ser el Señor que quiera las fiestas de los ensas de los todos los 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 son los 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y yo espero que les guste realmente la selección de obra Y agradecer, por supuesto, al señor secretario, al director del teatro, a Gabriel Negrete, a todos los chicos que estuvieron en el montaje, a toda la gente también que tiene que ver con conservación, restauración. Tras de cada exposición hay mucha gente que colaboran, diseñadores, gente de comunicación, gente de conservación, de restauración, de embalaje, de pintura, de mantenimiento, el espacio. Hoy tenemos un espacio que está perfectamente limpio, pintado, pero todo eso es mucha gente. Y agradecerles a todos los que nos abrieron la puerta, que nos abrieron la puerta, a toda la colección de arte de la Secretaría de la Ciencia y de Ciencia y el Código, y que esperamos que este proyecto solo sea la punta de la ANSI para seguir colaborando con este bellísimo estado de la Ciencia. Muchas gracias. Este día se lo comenté y quedó algo muy raro, pero empezamos a tocar la cuarta, la tocamos con unas y otras veces, el secretario de la verdad, con mucha disposición, dijo, va. Entonces, empezamos a cuarenta meses y la gente tenía todo un trabajo breve de venir y nos cuesta nada venir y montar, se mover, que sean las piezas piradas y que sean apreciadas. Y de verdad, esto lo vemos en el DF, lo vemos en las calles, lo vemos en muchos lados, sino que Tolima no puede ser parte de la gente, pues, de la cultura. Y yo estoy diciendo que la cultura se revitaliza y además puede crear propias historias a través de las imágenes, a través de las esculturas. Yo espero que se quede con apetito de ver más, que se quede con esa ilusión de que algo, que ese pago en especie, te sirva para retroalimentar, que esto es lo que tiene origen en el pago por una especie. Yo le voy a agradecer a la secretaria, si no se dice fácil, pero traer estas esculturas a Tolima tiene su pierde, tiene su cuidado, porque ellos no solamente ponen las esculturas, sino ponen la reputación, la vida. Hay muchas cosas en traer esto, porque si era, yo vi, hasta es adecuado, está bien, bueno, 20 minutos para que esto se dé. Yo le agradezco mucho a Rubén, que sé que es un esfuerzo, no para esto, sino para que todo el año sea un éxito, y que finalmente el éxito está en que la gente discute la cultura de este Estado. Yo me anoto para todo lo que sea traer y que venga a Tolima, sé que no va a ser un desperdicio, sé que lo van a disfrutar, sé que con esto le van a llevar a Rubén, de lo que nosotros vamos a colaborar y colaborar, yo insisto que me anoto, porque quienes tenemos la oportunidad de seguir, lo van a usar en su cotidiano, pero cuando tú lo ves y ves todo lo que tuvo que pasar para que esto se dé, la verdad es que uno aprecia el esfuerzo. Yo le vuelvo a insistir y le agradezco al gobierno del Estado el esfuerzo que hace, le agradezco al gobierno federal, y esto habla de una muy buena coordinación, esto habla de la parte bonita de Hacienda, o sea, mira, esta es la parte bonita de Hacienda, esta es la parte noble, es la parte que tiene muchas partes novas, pero esta sin duda es la parte que nosotros queríamos tocar junto con el secretario, le agradezco nuevamente porque fue en una reunión donde precisamente nos explicaba del pago con favor de especies, y yo le dije, no sabes lo que dijo, me para arriesgar a que le tocó nuestra palabra para que esto se vuelva el inicio de una colaboración con Colima, y les juro que a partir de ahorita digan, vale la pena llevar a Cruz a Colima, porque ahí se aprecia, porque además los libros no se quedan ahí, sino que además se se multiplica, pues no se me lo agradezco. Gracias.